¡Chaca chaca por esa producción! Bueno, para los famosos le han llevado todavía otra sorpresa más. Sí, les llevaron alebrijes como podrán ver, incluso bailaron con ellos. Y bueno, Mario estaba muy emocionado porque menciona que esos alebrijes son de su rancho. Sí, menciona que son originarios del lugar donde nació. Y vemos que esta gala incluso les menciona, pasen aquí en medio para que se vean bien. Sí, empezaron a bailar el chaca chaca por delante y el chaca chaca por detrás. Con, sí, los alebrijes, mientras lo que es este Sian y este Agustín se fueron a llorar directamente a la habitación Mar. Sí, mientras ellos estaban llorando, los del Cuarto Mar estaban disfrutando literalmente la fiesta. Además de esto, bueno, fueron fans agritales que estaban apoyando a Brigitte, a Mario y a Estarar. Bueno, aprovecharon la música que pusieron para que no se escucharan los gritos, para que los alebrijes sí, bailaran. Como podrán ver, los famosos están súper emocionados, están tranquilos, están felices y bueno, no se esperaban todas esas sorpresas. No esperaban que les llevaran música en vivo, no esperaban que les llevaran alebrijes y tuvieran sí contacto con el exterior. Y en esta ocasión, sí, en ningún momento les dijeron que no podían acercarse. Al contrario, los dejaron bailar y disfrutar con ellos. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, porque al menos los del Cuarto Mar están disfrutando. Mientras los del Cuarto Tierra, que es Sian y este Agustín, se la pasan llorando. Bueno, también a lo lejos se escuchan los gritos de los fans. Vemos que todos están bailando con los alebrijes y escuchando que todos los fans los están apoyando. Pero sí, lo pueden agritar a Brigitte, a Mario y a Esther. Como saben, sí, siempre aprovechan incluso el día de hoy en la noche para agritarles a los famosos. También el día de mañana estaremos escuchando cómo les gritan a los famosos su apoyo. Vamos a ver qué sucede en esta fiesta, porque por el momento es prácticamente la fiesta del Cuarto Mar, porque son los únicos que están disfrutando. Posteriormente sale lo que es este Sian para ver lo que está pasando en la casa. Y en este caso vio que habían llevado a Lebrijes. Bueno, el único que se está perdiendo más la fiesta es este Agustín, porque sabe que será eliminado la próxima semana. Bueno, desde que perdió la salvación y pasó lo de la música, bueno, este Agustín no ha dejado de llorar. Sian, pues ha estado por ratitos afuera, pero solamente ha visto un poco y se ha ido a llorar con este Agustín. Literalmente sí, se fue a llorar con este Agustín. Bueno, vemos que los famosos sí le están despasando también, que se están tomando fotos y videos. Bueno, no olviden suscribirse a Gastelar, pues estaremos subiendo contenido de la casa de los famosos. ¡Suscríbete al canal!